Hola chicas, muy buenos días tengan todas ustedes. El día de hoy es sábado y hoy queremos aprovechar a ir a comprar los útiles escolares. Ya nos dieron las listas en la secundaria. Aquí ya tengo la lista, ya anoté. La mayoría van a ser cuadernos, lo bueno que este año pues ya no es mucho. Monse va para segundo de secundaria y pues hoy vamos para allá. Vamos a ver. Carro. Mira aquí hay muchas mochilas, mucheras, lapiceras allá. Estas son como para los del kinder. Pero si te acuerdas aquí no se puede grabar. ¿Por qué dices que la otra vez ya no era yo poder grabar y me regañaron? ¿Sí? Sí. Pues ahorita que me regañen ya. Este a partir de tres piezas 18 y uno a 24. Escribe. También son buenos, ¿no? ¿Verdad? Pues estos se sienten más cruzalados. Estos en cuánto están? A 40. ¿Ah, esos son los de 200? Sí, pero no es de cuadro chico. Pues busca de cuadro chico. Estos están bien porque son de 200 hojas. Pero están muy grandes las hojas. Mira este. No, pero me compuesta de dos. Mira, probé la hoja. ¿Muy delgadita? Sí. Pero pues no, no tanto. O sea, el gramaje. Sí. Y este sí es cuadro grande. ¿Cómo está el también? Esto no es de 200 hojas. Se ve muy chiquito. Sí. Aquí están los italianos. A veces no me gustan los que tienen la pasta pegada. No, pero ahí hay de los otros. Está muy bonito. Y ve cómo dice la fecha. De estos yo tenía. ¿Cuánto cuestan esos? ¿Son de 200 hojas? Aquí hay de 200 hojas, Monse. Ya tengo el italiano. Mira. Está bien hermoso. Ay, pero son del mismo espiral que del año pasado que no sirve. Este espiral se le sale horrible. Ándale. Ah, mira. Miren, este está padre. Estos cuadrados están padres. Todos estos de aquí son de raya, pero del otro lado están los de cuadro. Como quiera todos van a ir forrados. Todos estos los diseños están bien bonitos. Estos cuestan 66, 66, pero son de 100 hojas. Pero el espiral se ve bueno. ¿Esto qué es? Profesional de 100 hojas de cuadro grande. No dicen tipo de hoja. Pero estos tienen el espiral feo que se tizó feo. Estos son de raya. Todos van a tener lo mismo. Lo mismo que venga crucido. Ayúdanos a buscar de cuadro grande de 200. Aquí dicen. Pero esos son de 100, Regi. Bueno, sí. Estos también son de raya. Cuadro grande de 200. Estos ya están bien enforrados. Estos ya están bien enforrados. Aquí en esta tienda venden por mayoreo y menudeo. Aquí están estos de italiana. Ya agarré uno más bonito. Ah, ok. ¿De qué te lo pidieron? ¿De raya o de qué? A mí me gustaron todos estos que son así cuadraditos. Se ven bien padres. Sí, pero es rosa. ¿Eso cuánto cuesta? A mí me gustaron. 59. Está bonito. Aquí hay plumas. Ocupas plumas, lápiz. Ocupas plumas. Ocupas plumas. Mira, aquí hay sacapuntas. Miren. Estos sacapuntas están buenos. Estos cuestan a 25. O sea, en 2. A 20. Mira, estos a 40. Están muy ríos. Mira, estos también los mappets. Están padres. Sí, estos están más. A 21. Poquetes. ¿Son gomas? Bonito y aspetito. Están padres. Sí, mira. A 15, a 16. 16? Sí. Estas son de 12, de 16, de 21. Una rosa como siempre. Mira, estas. Pero esas no se pueden llevarlas de punto. Ah. A el punto de... Mira, las bicolores. Ocupas. De dibujo. Ajá, de dibujo. 6B, 2B, 6H y 2H. ¿Y cómo miro? Esos, yo creo que allá enfrente se piden, ¿no? Sí. Los lápices de dibujo. Sí. Pero cómprenme lápices normal. Allá se piden. No, esos no. Mira, este es. Las plumas a 4 pesos. Se agarra negra, azul y roja. Ay, qué bonito. Unas acuarelas, Monse. De puntillas. Hola, este es bien, bien padre. ¿Cómo es que tengo un pincel bueno? No denos de 3 euros. Pues el pincel lo puedes comprar aparte. Míralas de arriba. Hola, yo quiero una. ¿Todo lo no? 173. También, ¿no? Y menudeo 150. ¿Están bonitas? Sí. Los colores. Mira esta, un poco más chica, ya que enojo pasándose. Bueno. 126. No, porque yo soy un artista. Sí, sí eres. Mira. Estas son de 70 Mira Mira esas de cuadrado Las de hasta abajo Las de crayolas se ven bien padres y cremositas Las de hasta abajo que son cuadradas Esas Esas que tal están Se ven bien No hay unas padres Mira esta esta padre Yo quiero sin diseño y rosas Pues busca no sabes si hay Pero aquí no hay manita 59.79 Mira de Shopkins Ay no Yo tenía una mochila de Shopkins Que padre Estas cuestan 79 Y están bien Están en doble cierre Mira esta esta super padre Esa Ay a mí sí me gustan así Diferentes Alocadas Mira esta de la familia peluche Acá hay otras de peluche Ay a mí sí me gustan así Pero a ellas no les gustan Pues ni modo Acá hay mochilas Mira 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 las loncheras Ay creo que vuelvan a ser chiquitas Pero yo quiero sin lisas Digo lisas Pero que tal que si hay lisas Y no sabes Pero ahorita la mochila Una mochila de Destroyer Mira una mochila de oro Mira están bien baratas 195 Sí A mí me hubiera encantado Tener una de estas 160 No quiere ya mochilas así Y están bien baratas ¿Ya viste? Sí Yo era como que yo creo Mira Lisas A 59 pesos Estas La mía Es la rosa Ay la mía es la rosa La rosa y la azul son mías Ya mira ¿Quieres que me compres? Dice Estas que bonitas Los colores Yo antes quería una lapicera así De las que tenían espejo Las de plástico Sí Estas tienen espejo La tenía Renata Mira Sí tienen espejo Están padres A 80 Pero ya no la quiero Vente Mira esas ¿No te gustan? Que no Que no Que no Que no 2.95 Cualquiera de estos Ay mira esta lonchera No está fea ¿Cómo es? Ay que bonita La leche La leche ¿Verdad? Allí están los fritos ¿Dónde está fritos? Los fritos Son fritos Son fritos Son fritos Son fritos Son fritos Son fritos Voy a pasar ahí ¿Qué más? Monse Ya Ya vamos a las ofices Flautas Flautas Aquí está el rollo De hule Para forrar Azul cielo Este Hojas de un solo color 88 El ciento No hay azul cielo Las calculadoras científicas Este barrilito En la secundaria En la secundaria En la secundaria Me la pidieron a mí Espero que nunca lo sea Por favor Es un alcohol De una secundaria Y aquí está el rollo Aquí está el rollo Y aquí está el rollo De la secundaria y yo con esta blusa ¿Dónde? ¿Los pulmones? Ah, sí, en Prichos hay cosas de útiles que se están en la calle ¿Estamos ahí? ¿Estamos aquí? U hablar de miджita Uy ¿O qué? Parece ser que se pueda acercar a la pedalla del 12 Quiere esperar a la puente que se está bajando A 129 la extrema de queso Hola mami Ya llegamos a Walmart Vamos a ver que hay aquí Los cuadernos de 200 ojos Mira ahí están los que Ay que padres Esos Norma son los mejores para mi Aquí están mira Le pidieron 3 de 200 hojas No me gusta que les piden de 200 hojas Porque luego ya los traen todos feos No sé por qué les piden de 200 Aquí está lo de prichos Búscalos de 200 hojas Ahí están pero son los mismos de allá Pero aquí cuánto cuestan Aquí están los de 200 mil Y cuestan 103 Más baratos que ya Más baratos Ahí costaban 130 ¿De qué ocupas? No sé tú tienes la lista Bueno ahora Karin Vas a tomar mi lista Porque nada más Es un cuadro chico Dos de cuadro chico Uno de dibujo Cuadro chico ¿Mamá? ¿No? ¿Dos de cuadro chico? Sí Cuadro chico Para mi cuadro de dibujo Va a estar difícil Hola Tiene estampitas Miren ¿No hagan un fijarrito? Sí No Ah estos están bien cuadrados Mira los colores de Kyusha Venden bonitos Tienen doble punta Pero no van a durar Aquí hay de 200 más baratos A 89 Compran los que quieras Estos son súper padres 252 ¿Mamín? Te lúmen tal Ah Veshel Sí ¡Vesheil! ¡Gracias! Aquí están los de $15 pesos. Yo siento que estos están bien para los que les piden cocido y todo corrado porque se refuerza más la pasta. Un encuentro de 200 hojas de dibujo. Están a $30. Miren esta calculadora. ¡Padre! Me encanta. Parte favorita de la tienda. Pues no, ¿verdad? Vámonos. ¿Cuáles? Pero esos no son ternos. Estaría bonito si estuviera más grande. Ese estaba adentro también. Sí, yo no lo vi. Pero sí están muy pequeños. Porque ya se hambre. No. 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 M semi médicos. Toda la semana ya no había tomado CON? Bueno, pues esto fue lo que se compró el día de hoy, chicas. Les voy a mostrar un poquito. La verdad no fueron tantas cosas porque pues muchas de las cosas ya las tiene como diccionario, cosas que le pidieron, lo básico, como quien dice. Entonces pues nada más compramos algunas cositas y más que nada los cuadernos para las materias. Les estuvimos comprando tres de estos de 200 hojas que ahora les pidieron así de 200 hojas. Estos nos gustaron, traen separadores, fue el más barato que vi en Walmart a 80 pesos me parece. Y pues si estuvieron bien, esperemos que este espiral salga bien. Bien, un juego de geometría porque este siempre se les anda perdiendo. Este set de Prits que ya le sacaron uno. Unos plumones. Estas acuarelas que también se las pidieron para artes. Y aparte a Monse le gusta mucho como crear dibujos o así cosas, aunque no sea de la escuela. Entonces compramos estas que se ven bien. A ver qué tal salen. Tijeras, punta redonda porque no les permiten llevar de las otras que están bonitas. Este se lo regalaron. Trae plumas. Creo que trae plumas. Se lo dieron ahí de obsequio en esa tienda. También este de forma italiana. Se lo pidieron para la materia de orientación vocacional. Un set de estos sacapuntas en tonos pastel. Muy bonitos. También estas gomas se me hicieron padres. Esperemos que no manchen, pero yo creo que no. Miren, estas sí duran bastante estas gomas. Aquí está el otro cuaderno de 200 hojas que trae separadores, pero pues nada más es para una materia. Y este es el otro que a mí en lo personal no me gusta que les pidan cuadernos así de grandes porque pues luego se hacen feos. No sé. Estos son marca estrella. Estos cuadernos para mí son muy buenos. La pasta es dura. El espiral viene bien padre. Las hojas también vienen muy bien. Entonces estos también tienen varios de esta marca. Como quiera, todos van a ir forrados. Este año le tocó forrarlos de color azul cielo. Miren. Entonces pues ya más adelante vamos a estar forrando cuadernos también, libros. Este es otro cuaderno de esa misma marca. Este otro. También agarró este de cuadro grande. Este año sí les pidieron cuadro grande, cuadro chico, de dibujo. Antes casi siempre eran puros de cuadro chico. Y le batallábamos porque todos se acababan bien rápido. Miren. Otro de cuadro grande. Estos son de esta marca, pero la pasta sí está más gruesa que los de Walmart que venden como a 15 o 19 me parece. La verdad es tan baratos, pero no le duraron nada el año pasado. Entonces pues mejor estos. Y aquí hay otro. Si se fijan, pues la mayoría fueron cuadernos. Y pues lo que nos falta, que también le han estado pidiendo libros. Entonces pues ya más adelante compramos lo que falta. Un aproximado, si se lo preguntan, en todo esto fueron cerca de mil pesos. Casi mil. Teniendo en cuenta que también compré otras cositas para mis otras hijas. Porque pues ya saben que tengo tres. Y pues sí, más o menos esto fue, chicas. Y pues sí, más o menos esto fue, chicas.